Se quejan de que la Junta de Andalucía les está dando la espalda en algo tan importante como es la escolarización de sus hijos y se quejan porque viviendo a pocos metros de un colegio temen que el curso que viene los pupitres se encuentren a muchos más kilómetros de casa. No hay plazas suficientes en el Colegio de Infantil y Primaria Mar Argentea que por localización geográfica les corresponde a un numeroso grupo de padres que viven en la zona residencial del Pinillo y que se han constituido en una plataforma para demandar a la Junta de Andalucía una ampliación del centro que es perfectamente viable. Estamos luchando para ver si se puede conseguir una ampliación en el colegio porque están los medios, tenemos los medios, tenemos el terreno, se le ha concedido un presupuesto de más de 700.000 euros para la ampliación, una ampliación que ya se concedió en el 2011 pero claro a lo largo de estos años ya se ha quedado soleta porque la población ha crecido, hay mucha más demanda que oferta y claro nosotros también creemos que tenemos que nuestros hijos tienen el mismo derecho que otros que vienen de fuera incluso de este municipio para entrar en ese colegio para ese acceso. Son muchísimos niños los que se quedan fuera, no son seis ni siete que son fácil digamos entre comillas de reubicar en otro centro, se trata de más de una clase. Esta plataforma de padres ha encontrado todo el apoyo por parte del Ayuntamiento de Torremolinos a través de la Delegación de Educación que les ha dejado claro que hay un terreno adyacente al centro cedido en su día a la Junta y que hace posible dicha ampliación. La competencia de la Junta es la que tiene la última palabra, de hecho la concejala ayer pues nos enseñó un expediente que en su día hubo una moción en el Ayuntamiento y que se le cedió un terreno que incluso es más grande que el que ahora está ocupado por el colegio que es adyacente, o sea es colindante y como nos ha dicho la concejala nos dijo ayer el terreno se cedió porque tuvieron también contacto con la conserjería y por la demanda demográfica que había en aquel entonces pues se cedió. ¿Qué pasa? Ese terreno está sin construir, no se han metido máquinas, no se ha intentado hacer nada. La plataforma denuncia que desde la Junta se apuesta por una simple reubicación de los niños sin plaza en un único centro, una solución que no es aceptable por los padres. La solución que da la Junta es reubicarlo a todos los niños que no entran en los diversos centros del municipio en un solo colegio, o sea se nos está dando el mismo tratamiento que una aldea pequeña. Estamos con el apoyo de la concejala que nos animó a eso porque es que tenemos los medios, si en el caso tenemos los medios falta la voluntad de la Junta y la solución que se nos da como a nosotros, como a los diversos centros como he dicho antes, es la reubicación en un solo centro, hay muchas superficies, son mucha población, población que va a ir creciendo, es decir, el problema no se no se radica aquí en este año, el año que viene habrá más todavía y el año siguiente más porque un municipio en expansión, con gente joven, gente que tiene niños, gente que quiere escolarizar a sus hijos en el centro lógicamente más cercano. Septiembre marcará el inicio del nuevo curso y el tiempo pasa volando, la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía.